Música 2017 y la primera presentación de Astillero Trento, el 305 Hardtop. ¿Cómo se integra esta eslora, la de 30 pies, dentro del porfolio de embarcaciones de Trento? Es un tamaño que está muy requerido en el mercado y no tiene muchas respuestas, en el sentido de que no hay muchas opciones. Así que nosotros vemos como que se integra perfectamente y va a ocupar un espacio muy importante, y sobre todo con esta versión Hardtop, que al barco le da como una importancia mayor, un volumen mayor, una posibilidad de poder estar guarecido realmente de forma muy eficaz. Música Hablamos un poquito más del diseño integral de la embarcación. Bueno, el barco es una línea americana muy actual, justamente el tema del Hardtop es algo que se está incorporando en todas las esloras, con una preeminencia en el uso del copit, que es lo que hoy más se busca. Por supuesto tiene un desarrollo en el interior muy interesante, pero realmente lo que se busca es un copit muy espacioso. Música ¿Cuál es la configuración del espacio para el cual fundamentalmente es pensado este concepto de embarcación, o sea el exterior? Bueno, empezando desde la plancha de popa, tenemos ahí un sofá que sale de una tapa, ingresando al copit, bueno, tenemos una posibilidad de sentar 10 personas en una configuración en U, tenemos un mueble bacha con grifería para agua fría y caliente de retráctil, y una timonera muy cómoda, con la posibilidad de que se puedan sentar 3 personas, y con una escalera moldeada en plástico para el paso a la prueba, donde está el solarium, y después como decíamos el Hardtop, que le da una personalidad y una posibilidad de uso fantástica. Mientras navegamos vemos la rigidez no siempre habitual de los Hardtops, ¿Cómo está ensamblado, cómo está construido? Bueno, tiene una estructura en sándwich y divinicel, cruzada, o sea con un sentido de los hilos de vidrio en los dos sentidos, para ser muy fuerte lateralmente y a su vez no sumar un excesivo peso que le quite estabilidad a la embarcación, o sea realmente es muy rígido y a la vez liviano. ¿Cuáles son las características fundamentales del diseño del fondo? Bueno, tiene una geometría variable, tiene una V interesante en la prueba que le permite ser suave en la ola, y va perdiendo ángulo hacia la popa, lo cual le da la posibilidad de planear con baja potencia y a bajas velocidades, a la vez que lo hace económico y muy estable porque tiene cantoneras invertidas, lo cual dificulta el pasaje del agua lateralmente sobre el casco y eso evita que el barco role. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el rango de potencias tanto en diésel como en nafta y qué es lo que vos sugerís como un equipo ideal? Este barco con un 300 HP anda muy bien, es un equilibrio de precio de la planta motriz y la embarcación y una performance muy buena. En el caso del diésel arrancaríamos en un 220 HP o 200 HP y hasta 300 HP. Hablamos de las comodidades interiores y de los puntos sobresalientes que vos veas dentro del interior del barco. El barco es muy voluminoso de por sí, tiene una altura interior muy importante. En toda la línea nuestra estamos desarrollando lo que es el camarote de popa o la conejera, muy amplio, muy luminoso. Tiene ventanas en ambas bandas, generosas, que cuando vos estás acostado en la conejera realmente estás con vista al agua, es muy lindo. Y después tiene una distribución clásica de la mesa dineta hacia proa, tiene una cocina muy completa sobre la banda de babor y en estribor tiene un baño que es un molde de plástico muy completo, equipado, agua caliente, agua fría, duchador. ¿Cuál es el equipamiento que trae de serie y qué le faltaría que opcionalmente pueda pedir a un cliente? Bueno, realmente es muy importante el equipamiento de serie. Full para el segmento, digamos. Sí, sí, es que siempre las embarcaciones nuestras son full. Lo que no ponemos nosotros como equipamiento de serie es un aire acondicionado, un grupo electrógeno, un boat thruster. Fuera de eso, el barco tiene todo. ¿Cuáles son dos o tres puntos sobresalientes que te parece que definen al modelo? Yo creo que en cuanto a la navegación es muy suave, es un barco que no levanta la proa, con lo cual siempre tiene una visión 360. Eso me parece que es un punto muy fuerte. Y después la configuración del cockpit, como decía, es muy grande, muy cómoda, muy agradable a la vista. ¿Lo van a presentar en la próxima exposición? Sí, sí, ahora en poquito tiempo en la exposición que se hace el Salón Náutico Argentino, junto con los otros modelos de la marca, también vamos a tener expuesto esta embarcación. Bueno, agradezco todo lo que nos has comentado y te hago entrega de unas gafas de Unión Pacific como obsequio y para que las disfrutes en el agua. Bueno, muchas gracias, agradecido a nosotros como siempre. Enseguida los comentarios finales. Poco tiempo atrás, cuando presentábamos el nuevo Trento 305, anticipábamos la inminente aparición de este modelo, el Trento 305 en la versión Hardtop. Y vamos a comenzar hablando de algunas de sus características generales. El barco tiene una eslora de 9,40 metros, una manga de 2,80 metros, el puntal es de 1,85 metros, el calado del casco 35 centímetros. Las potencias admisibles, como ya se mencionó, de 280 a 350 HP en nafta y 260 a 300 HP en diésel. El depósito de combustible es de 270 litros, el de agua potable 170 litros y está habilitado para transportar 8 pasajeros. El Trento 305 Hardtop mantiene las nuevas líneas de diseño que la marca dio también a los modelos 325 y 325 HT. Es un concepto atemporal, con un carácter deportivo y elegante a la vez, que integra de un modo casi natural el Hardtop. Este elemento tiene una rigidez destacable y hace un aporte invalorable en cuanto a las posibilidades de iluminación, protección e impermeabilidad a la hora de armar un cerramiento en el cockpit. Por fuera, el énfasis está puesto en la habitabilidad y comodidad. La cubierta de proa plana es un cómodo y seguro solarium y la bien dimensionada planchada con el sillón rebatible conforman un buen sector de popa. Del interior quiero destacar la altura y la luminosidad. Tiene un cómodo baño compartimentado y la gama de la conejera posee dimensiones excepcionales. La ventilación natural es otro elemento que cabe mencionar. Las opciones de motorización pueden ser tanto diésel como nafteras, pero hablemos del motor instalado en esta unidad. Se trata de un Volvo 350 intraborda, perteneciente a la nueva línea de motores Volvo, que establece un nuevo estándar en materia de motores nafteros. Tiene 8 cilindros en V, 350 HP de potencia y 5.3 litros de cilindrada. La transmisión es mediante pata Duo Prop. En navegación observamos muy buen comportamiento en giros exigidos, excelente recuperación a la salida de los mismos, muy suave corte de ola, ausencia de ruidos estructurales y buen deslizamiento del casco. Veamos algunos datos. A 3.200 RPM la velocidad crucero es de 23 nudos promedio. A 5.000 RPM, régimen máximo, la velocidad máxima es de 45 nudos. El consumo estimado a 3.200 vueltas está entre los 25 y 30 litros hora. Este nuevo Trento 305 tiene muchas virtudes que ya mencionábamos, pero quiero destacar dos conceptos para el final. Dos atributos. Una, el de los 30 pies que en nuestro mercado de por sí ya es un gran atributo. Y por último, sus excelentes condiciones marineras. La такая. La FINAL Aquacax transmiller. La fine. La invernadera. La Baía. La Ternadera. A quien esté. La pués en la piscina. La tuya. La Gleichegan 소� discussions. La goodness. La alive en la cura.